La 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 Mentira fue tu querer, mentira fue todo ese amor del que un día tú dijiste que sería eterno como un niño te creí y como un niño engañaste fingiendo todo ese amor para enredarme No pensaste ni un momento que al final de todo sería mi tormento como ese monumento que trajaste de amor como un cuadro que dibujaste Mentira, todo fue mentira Figuí hasta en la manera que caminaban No me diga entonces que estoy llorando por ella Que mi vida cambiará No me diga entonces que estoy llorando por ella Que mi vida cambiará Seguro que sí Ya verás Mentira fue tu querer Con falso amor Mi vida destrozaste Si, 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 mentirosa Tú siempre fuiste Al saber que te quería tanto Mi alma heriste Mentira Mentira fue tu querer Y me fingiste Con falso amor Mi vida destrozaste Mi vida destrozaste Mi vida destrozaste Ay cuanta amargura Yo sé que sentirás Cuando te vean pasar por la calle sola Cuando te vean pasar por la calle sola La gente murmurará La gente murmurará Mentira Mentira Fue tu querer Con falso amor Mi vida destrozaste Miren a esa La que tan alto caminaba Miren a esa Una más en esta vida fracasada Mentira Y como anda Y como anda La misma roca Mentira Mentira Fue tu querer Con falso amor Mi vida destrozaste Fuiste principio y fin de mi fracaso Un apago de amor Nada formal Te creí un gran herido Y fuiste el diablo Vestida de mujer En un hogar Mentira Fue tu querer Con falso amor Mi vida destrozaste Por eso No me preguntes De lo que por ti Sentía No, 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 cálmate Ya basta de tontería Sigue Sigue, sigue, sigue Tu parecosa Y que tropieces con Julio Mi hermanito Ese sí toca abajo Óyelo Engañaste mi querer Y mi cariño Vete, 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 vete Vete ya, déjame con mi soledad Engañaste mi querer Y mi cariño Y mi cariño Yo te di mi corazón Te entregué mi vida Sin saber que no me querías Engañaste mi querer Y mi cariño Te interesaron otras cosas mujer Y ahora te encuentras triste y vacía Engañaste mi querer Y mi cariño Que es donde sirva de lección Para que cambien tu vida Y si la ves Asunto allá